Hola, muy buenas a todos chavales, Zika aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Plants vs. Zombies Heroes Continuamos exactamente por donde lo dejamos, en una nueva visión de la historia de las plantas, en las misiones planta Le vamos a dar directamente y a ver que es lo que nos encontramos, porque vamos por la cuarta Nos quedaría una última de este primer recorrido que parece ser Así que nada, seguimos con nuestro mazo y probaré alguna que otra baraja nueva, tendré que probarlo, pero bueno, no pasa nada Nos vamos a enfrentar al Yeti, ojito cuidado, eh Vamos a ver, por cierto, mola bastante el diseño del Yeti, así con los brazos así Vale, pues vamos a ver, cuando una planta... ¿Qué pone? A ver Cuando una planta entre en juego, este zombie se mueve allí Paseador de perros, vale Es un 2-2, eh Esto que hace Gran escalofrío, truco de superpoder, congela un zombie, roba una carta Me va a eliminar, pero si eso me sirve para poder hacerle daño... ¡Vamos a probar! Y para congelarle, que sería lo interesante, ¿no? Él me elimina, pero yo le congelo... No le congelo Mmm, maldita sea Tengo un robar carta, pero no puedo hacer nada Oh, Dios mío, esto pinta un poco mal ahora mismo, eh Tengo que quitarme este, tío Tengo que hacerlo Y no sé si congelar el de ahí, pero es que no tengo ningún anfibio Me va a dar un poco igual Me va a dar un poco igual Pero debería aguantar Voy a congelarle Voy a congelarle Para que él no me pueda hacer daño Luchamos Vale, vale, vale Dentro de lo que cabe... ¡Bueno! Mmm, pero no tengo suficiente ¡Oh, maldita sea! Vale, necesito robar cartas Sí o sí Sí o sí, porque aunque tengo la tripitidora para poder atacar el lado del agua Tengo un anfibio De lujo Pero él me va a hacer daño Hay que tener muchísimo cuidado, eh Bocazas Al rebelarse, un zombi obtiene dos más ¡Dios! Locura, eh Vale, me va a quedar seis de vida Cuidado, eh Cuidado En la línea central, pero... No, me lo voy a guardar Tengo que quitármelo Madre mía Pinta súper mal esto A ver esta mofeta ¡Mofeta punk! Uno, uno Mmm No me gusta, no me gusta No me gusta lo que veo, eh Tengo que quitarme Filas Tengo que quitármelas como sea Voy a protegerme Que es lo que voy a hacer Y dejar que me ataque Vamos a intentar aguantar, ¿vale? Todas las plantas en el suelo obtienen menos uno ¡Guau! Fulminación máxima, tío Lánzala, venga Vale Por lo menos me he quitado el del medio Vamos a ver qué es lo que ocurre La cosa pinta un poco rara, eh Me tengo que quitar el del anfibio, tío Es que no tengo ¡Oh! Vale Voy a hacer esto Para que ataca a esas tres filas Me las quito Pero en el ataque, si no me lo quita Vamos a ver Se aumenta la vida, ¿no? ¡Ah, no! Lo ha aumentado ese... ¡Qué bastardo, tío! El anfibio Súper chungo esto, eh Dos de vida ¿Cómo me protejo yo de esto? Es que tengo que ponerlo sí o sí Pero es que me va a hacer daño Dios, es que vale cinco, tío Me va a matar Esto va a ser súper difícil Y no creo que aguante Pero lo voy a intentar, ¿vale? Vale uno Tres No, me ataca Le he ligado, tío O me protejo O me protejo Es que no hay más Puedo hacer esto Protegerme por ese lado Y luego Madre mía Eh... Protegerme por aquí ¿Y a quién se lo doy? Es dos más dos No aguanto ni loco Con esa fila Te lo voy a dar a ti Y por lo menos Si no pasa nada Aguento por ese lado A no ser que me ponga algo Por los otros dos Me hace un ataque Me quedo uno de vida Súper chungo esto Pero bueno, da igual No tengo nada para atacar realmente Vamos a hacer una cosa Eh... ¿Qué es? Poner esto aquí Hay que hacer daño a saco, tío Vale Vale, le ataco Madre mía Madre mía La fila central Me preocupa Mogollón Pero mogollón Dios No sé qué va a pasar No sé qué va a pasar Se protege a sí mismo Madre mía Que lo podemos hacer a lo mejor Chicos Dios Dios Buah, por favor Vamos a protegernos Este tiene muchísima vida Que le ganamos, tío Al final Que le ganamos Que le ganamos Le hemos ganado Toma Toma Sí Cabum Le hemos ganado, tío Cómo mola este juego, tío 15 moneditas Que nos llevamos Ese total de 70 Juego partidas Uy, qué poquito Me he quedado, tío Para conseguir Me quedan dos zombies Para conseguir Esas 10 gemas Wow, tío Así es súper emocionante He conseguido He conseguido 10 gemas Por Juega El superpoder único De sombra verde Ráfaga precisa Bien, tío Conseguimos las 10 gemas Bien El siguiente es Juega 3 guisantes Súper fácil, tío Súper fácil O sea, que hacer los desafíos Es muy importante Siempre Pero conseguí ganar, tío Di que sí, chaval Toa Toa, tío Me ha molado un mogollón Sé nuestro R Valóranos Luego os valoro No os preocupéis Luego sí os valoro Vamos a ver un momentito Esto por aquí A ver Tengo a ver las tareas de héroe Tengo que utilizar Destillo solar Me apetece probarlo Lo que pasa es que Voy a hacer Este episodio con este ¿Vale? Con sombra verde Y luego probaré Destillo solar Aunque luego con los zombies Vamos a ir probando Y demás O sea, que no pasa nada Además los zombies Te tienen que tocar Bueno, los héroes Perdón Los héroes te tienen que tocar Pero de momento Ha estado súper emocionante Tío Cómo me ha molado En serio Te debería echar alguna igualada Pero bueno Primero, 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 primero Quiero centrarme en la campaña Que es lo que toca Y luego ya los line Pues el line, 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 line Line, 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 line Madre mía Ha estado bastante bien Tengo que cambiarle este nombre Porque sombra verde Como que no renta demasiado Hmm Creo que la combinación que tengo Es bastante buena Me ha gustado, tío Me ha gustado bastante La combinación que tengo Hay que tener una cosa en cuenta Que no lo he comentado ¿Vale? Cada héroe Tiene diferentes clases Que bueno Lo hemos visto por encima En otros vídeos ¿No? El sombra verde Es de la clase gigante ¿Vale? Significa que consigue Que consigue que las plantas Sean enormes Y dan ataques extra ¿Vale? Por ejemplo Como la repetidora ¿Vale? Los héroes gigantes Pueden usar cartas gigantes Ya me ha retado Vamos a ver No, gracias Y luego tenemos Esto de aquí Que es de la clase astuto ¿Vale? Si os dais cuenta Cada héroe Tiene como el medio El medio círculo Es de un color distinto Eso significa De qué tipo es De qué clase es ¿Vale? La clase astuto Dice superan a sus enemigos Con rebotar, congelar Y anfibio ¿Vale? Si os dais cuenta Es la baraja que tengo Realmente Los héroes astutos Pueden usar cartas astutas Como es obvio ¿No? Pero bueno chicos Hemos llegado Hasta el final del episodio De hoy Espero que os haya encantado Os asesito por favor No vais a machacar Ese botón me gusta Justo debajo del vídeo Y dejarme en los comentarios Que os ha parecido Un saludo chicos Nos vemos Y hasta el próximo episodio De Plans vs. Zombies Heroes VR Mario en el canal secundario De todo Chicos Apoyar al resto de series Voy a verlas Y pulsar el botón me gusta Más de esto Un saludo chicos Nos vemos Y hasta la próxima Chao